Y en la doble vida de Estela Carrillo, Ryan le propone a Laura Oviedo que se deje hacer el amor, pero con papelito, quiere matrimonio y convertirla en la señora Cabrera. ¡Corre video! Quiero que tú seas mis ojos para encontrar a Laura Oviedo. No, esa prostituta tiene que pagar. Encontré la forma perfecta de arreglar tu situación legal como Laura Oviedo. ¿Te gustaría ser la señora Laura Cabrera? ¿Me estás pidiendo? Sí, sí, Laura. Quiero que te cases conmigo. Parece que el Ryan ya se contentó con esa iguana. Pero oye, entonces nosotros ya fuimos, ¿no? Porque de seguro tu hermano va a registrar a la niña. ¿Por eso estás así de encabretado? ¿Por eso estás así de encabretado?